Estamos acá en apoyo a la ley de aborto gratuito, seguro y porque es hora de que el Estado defienda los derechos de las mujeres y garantice los derechos de las mujeres. Esto es una fiesta feminista y hermosa. Estoy re contenta de estar acá. Estamos acá por la despenalización del aborto, porque es un derecho que todos tenemos que tener. No estamos hablando de aborto sí, aborto no, sino la legalización del mismo, de que la gente que menos recursos tiene es la más afectada de todo esto. Y por otros tres puntos más. Así que bueno, aquí estamos. Es un día histórico. Bueno, te cuento que estamos acá compartiendo con las compañeras y los compañeros un día histórico, que es un día que es el resultado de la lucha feminista, esperando y escuchando el debate sobre la legalización del aborto. Bueno, estamos acá esperando este momento histórico en que en la Cámara de Diputados den la legalización del aborto. Acompañamos a todas las feministas que iniciaron este camino y vamos por muchos derechos más. Y porque ninguna mujer nunca más muera en ningún hospital por un aborto mal hecho, por un aborto clandestino. Y abajo el negocio, que es el aborto, donde pueden abortar solamente los que pueden pagar. Estamos acá hoy para ser parte de la historia. Durante mucho tiempo no fuimos parte de la historia. Estuvimos invisibilizadas. Entonces, estamos acá para ser presentes, para decir que sí a la vida, no al aborto clandestino. Para visibilizar también que no solo las mujeres abortan, sino también los cuerpos gestantes, los trans, los no binarios, las lesbianas, las chocas, las putas. El aborto no solo es un privilegio sí heterosexual. Exactamente. Así que bueno, estamos acá para ser parte de esto. Bueno, nos encontramos todos juntos hoy acá, todas las mujeres y muchísimos hombres que nos están apoyando, porque estamos todas unidas, principalmente desde todas las provincias, peleando por la legalización y despenalización del aborto, esperando que se contemple la realidad que está sucediendo en nuestro país. que mueren 50.000 personas, mujeres, gestantes, que se encuentran en situaciones críticas por no contar con las condiciones para un aborto legal, seguro y gratuito. Esperamos que se tenga en cuenta toda la lucha de todas las mujeres que estamos unidas y esperamos que podamos lograr, porque sería un gran paso, no solamente para las mujeres feministas, sino para todo el país, para que dejen de haber tanta pobreza en la Argentina, para que dejen de nacer chicos que no son deseados, que terminan en la calle y que a nadie me importan esas vidas. Dejemos de pensar que estamos peleando por dos vidas cuando en realidad están muriendo muchísimas mujeres, que también son seres humanos, son personas y que son vidas que forman parte de esta sociedad actualmente.